Muy buenas señores oscuros, soy Darkless Sim Y bienvenidos a Naruto Online Tercer episodio Donde nos quedamos que Ganamos a Sasuke Conseguimos a Sasuke Y ahora vamos a contactar con Asuma Esperemos que hoy Consigamos Sergenin Tenemos que derrotar a Kakashi Conseguir los cascabeles Y todo lo que pasa en la historia Así que Vamos a ver hasta donde llegamos Sabéis que Tenemos 20 minutos para ver Que podemos hacer Bueno Oh, es el nuevo que dijo el viejo Hukage Nos vemos por primera vez Yo soy el maestro del grupo 10 Puedes llamarme Asuma Cumplimos tarea Ahora te enfrentarás con los diablillos De nuestro grupo Si pasas la prueba te invito a que carne a la brasa ¿Qué te parece? ¿Aceptar? Y bueno Combinación Inoxicacho Vamos a la instancia El combate dura 30 minutos Sin requisitos Para el número de participantes O la formación Voy a observar su desempeño Pruebas aleatorias El equipo que muestre una clara Y consciente cooperación Serán los clasificados ¿Está claro? Sí Shikamaru Y no Esconderos Voy a poner a prueba La capacidad de este tío Bueno Vamos a luchar contra Choji El clan Akimichi Que usa técnicas de hinchazón Por favor No escatime con sus comentarios Vamos allá Con nuestra técnica Hacia Choji Y nos lo vamos a cargar rapidito Porque Este no es muy fuerte Catón de Sasuke Bueno No No llega a utilizarlo Pero bueno Chicos No he recibido comentarios En el último vídeo No sé si es que no No os parece bien Lo de La serie de Pokémon Que os dije Bueno Un momentito Que molesto Choji Controla a este tipo Voy a imponerle La técnica De la sombra Invitadora Será Devastado Si sufres Esa técnica Maldita Hay que actuar rápido Pokémon No sé si es que No nos parece bien La idea Yo creo que es buena Vamos a pasar Por todas las generaciones Es una Macro serie Porque Va a ser bastante larga A lo mejor Nos tiramos Con esa serie Dos, tres meses Cuatro Fácilmente Pero bueno Ya sabéis Podéis dejar algún comentario Y decirme A ver que os parece Vamos a terminar Vamos a terminar de conseguir Las monedas Estas Y vamos Con el último combate ¿Qué pasó? Ahora entiendes Mi importancia Jeje Pues que se unan Todos los miembros Del equipo Ino Formación Ino Chicacho Vamos allá ¿Qué os iba a decir? Os iba a decir otra cosa Pero ahora se me ha ido De la pelota Así Quiero saber Si Si incumpliría El copyright Haciendo un gameplay De Pokémon Así que si alguien Sabe algo Se lo agradecería Que me contestara Bueno Vamos a Uy Una luta A atacar Sasuke Vaya por Dios Bueno Ino derrotada Como veis Ahora vamos a ir Un poquito rapidito A ver si podemos llegar A lo máximo Simulacro finalizado Han trabajado muy duro Todos clasificados Les invito a comer Carne asada Estupendo Viva la carne asada Ven con nosotros Maldición He olvidado que hoy Tengo que participar En el simulacro De supervivencia Tengo que atender Algo de emergencia Ahora Gracias por la invitación Conseguimos una empanada Y un cobre rojo Y subimos de nivel Los tres personajes que tenemos Y fortalece el equipo Vale Esto Nos va a dejar Reforzar Nuestros equipos Subirlo de nivel Para eso Necesitamos El oro Podemos reforzar aquí Nivel por nivel O Directamente le damos a auto Nos quitamos Este cuadro Perdón Y Subimos todo ¿Veis como va bajando El oro? Pues imaginaros Cuando Cuando estemos En unos cuantos niveles más No vamos a tener casi oro Bueno Ya está todo Y Conseguimos completar Una misión secundaria Aquí Tenemos Aparte de las principales Tenemos Las misiones secundarias Que si las cumplimos Conseguiremos oro Conseguiremos Billetes De estos Un momento Que me parece que No he puesto El cursor Vale Conseguiremos estos billetes Así que Esto Esto servirá Para Para gastarlos En la tienda Como os dije Yo os recomiendo Usarlos En En rollos O en magatamas Pero Este tipo De magatamas Que son Me parece que son Los más poderosos Que hay Me parece que son Los más poderosos Que hay Porque Porque A más No he llegado Yo me parece Que me quedé En los de nivel 3 Y no he visto Más La moda Pues sinceramente Esto yo sé Que es para Hacer nuestros personajes Más fuertes Pero Ni idea Hay muchas cosas nuevas Desde que No juego Un día Os enseñaré Mi otro Mi otra cuenta Ahí Me estaba En un nivel Bastante alto Tengo bastantes personajes Tengo A Tobi Tenía A Sakura En el último nivel Igual que a Sasuke Igual que a Naruto Tenía A A la maestra De Kiba Bueno Hemos conseguido Dos equipos Clic para equipar Y vamos a subirlos De nivel También Aquí Sasuke Vale Auto Y auto Esto lo podemos evolucionar Y el anillo También Pero se lo vamos a evolucionar A nuestro personaje Bueno Magatamas No tenemos ahora Pero Aquí Podemos poner Cinco magatamas En cada objeto Subirlos de nivel Y todo Para que se haga Más poderoso Bien Dirígete al sitio De la prueba De supervivencia Vamos allá Y bueno Vamos a esperar A que llegue Estoy contento Porque Ya este es Mi tercer vídeo Y Y bueno Esto ya va cogiendo forma El canal ya va cogiendo forma No tengo aún suscriptores He tenido visitas En el segundo vídeo Ha sido más flojito El segundo Que el primer El primero tuvo Ahora mismo Tiene 31 visitas Y el segundo 8 Bueno Pero Faltan comentarios Faltan Suscriptores A ver si poco a poco Vamos consiguiendo De todo un poco Perdón He llegado tarde No pasa nada El maestro No ha llegado Que lento Que tipo Más olvidadizo Está leyendo Como Como la serie Está leyendo El cómic Del viejo Pervertido De Hiraya Al cabo de dos horas Naruto, Saki y Sakura Se cansaron de esperar Y se fueron Buenos días En el diccionario De este tipo No hay puntualidad Dije Tal si te va por la supervivencia Ahí estamos Y cumplimos La tarea Oh Solo quedas tú Oh Solo quedas tú Esperando Lo siento Sin darme cuenta Me he perdido En el camino De la vida Si no pasáis Este examen Entonces No os admitiré Como alumnos Los que no Pasen Serán enviados De vuelta A la escuela ninja Vale Subimos del nivel Nuestro personaje Y vamos a la prueba De Kakashi Vamos a A la prueba De los cascabeles Tengo dos timbres Dos cascabeles Su misión es Arrebatármelos Antes del mediodía Si no has obtenido Los timbres a tiempo Se has atado al pilar De allá Tengo dos timbres Tengo dos timbres Su misión Es arrebatármelos Antes del mediodía Si no has obtenido Los timbres a tiempo Se has atado al pilar De allá Mientras me ves Disfrutar de la comida Solo hay dos timbres Es decir Algunos se han castigado Sin duda alguna Vaya Pues prepárense Comienza el simulacro Vamos allá A luchar contra Contra Naruto Me parece que era Jeje Este es el Yusou Multiclones de sombra Mi punto fuerte No lo subestimes Clonación Transformación Maldito Estoy difundido Vamos allá Perdón Estoy un poco Acatarrado Por eso es que estoy Toso Me quejo un poquito De la garganta Lo siento mucho Bueno A ver si podemos Hacer un catón Y nos los cargamos De golpe Ya que son Más de uno Perfecto Tras la lucha Intensa Naruto se quedó Con moratones Causados por sí mismo Ah Son los timbres Cuidado Puede ser una trampa Y Se queda colgado Uy Me lo he pasado Bueno Espera Vamos a coger el cofre Sakura está durmiendo Lo ha hecho El El Yusou El Yusou Del Bueno Ahora no me acuerdo Cómo se llama Sasuke Cuidado Maestro Kakashi Es muy fuerte Tanto Naruto Como Sakura Han sido derrotados Soy diferente de ellos Guarda estas Pal Guarda estas palabras Para cuando Obtengas el timbre Sasuke El Yusou Ilusorio Lo ha hecho El Yusou Ilusorio Ahora me he Me he acordado Es un trato injusto A los novatos Jejeje Malición Es tan notable La distancia entre nosotros En cuanto a la capacidad De ser así No se puede matar A ese hombre Aquí no puedo Que fuerte Maestro Kakashi Por favor No escatime Con sus comentarios Bueno Sasuke se refiere A Itachi Si os acordáis Sasuke Consigue derrotar A Itachi A matarlo Y es de quien Está hablando Bueno Este ya no lo cargamos Fuera Jejeje La trampa De ese nivel Es demasiado obvio Para mi Con permiso Empiezo a comer Tu el maldito Naruto Estaba atado Kakashi Dijo que les quedaba Otra oportunidad Por la tarde Pero quien diera comida Naruto Se haría eliminado Sin embargo Cuando Se iba Kakashi Los compañeros De Naruto Le dieron comida En ese momento Kakashi Se presentó De repente Ante todos ¿Cómo os habéis Atrevido A violar Las reglas? Bueno Vamos a derrotarlo Rápido Y bueno Después de esta misión Miraremos A ver si podemos Mejorar algo Y ya no Nos va a dar tiempo A hacer mucho más Ya llevamos Casi 20 minutos Y ya para otra misión No creo que nos dé Así que Me sale mal Pero Nos quedamos aquí Venga Hay tantos personajes Que Que no se termina nunca Esto Venga Mi técnica Y la de Sasuke Y a ver si conseguimos Derrotarlo ya Perfecto Bueno Es increíble Que haya derrotado A mi clon Bueno ¿Qué quieren decir? Somos un equipo De ninjas ¿No? Claro Somos un equipo Unido Así es Un equipo Unido Muy bien Calificado Simulacro Finalizado Todos son calificados Mañana el grupo Número 7 Comienza a llevar A cabo la misión Bueno Hemos aprobado El examen De ninjas Perfecto Hemos conseguido Una medicina De resurrección Y Plata blanco Otra piedra Chicos Lo siento He tenido un problema Y se me ha ido Se me ha ido la luz Y se me ha apagado el ordenador Pero con suerte He tenido un poquito de suerte Y cuando lo he encendido No se ha borrado nada Seguía grabando todo Así que Vamos a terminar el video Donde nos quedamos Me aseguro Si Vale Terminamos el video Subimos de nivel Hemos subido de nivel A nuestros personajes Hemos completado el ejercicio De supervivencia Y La trama del capítulo 1 La hemos conseguido Alcanzamos el nivel 10 Conseguimos billetes Perfecto Y Hemos reclutado a Sakura Uff Que suerte hemos tenido La verdad Porque Si no yo es que me muero Vamos a confirmar Reclutamos a Sakura Y vale A ver A Sakura Vamos a ponerla aquí Que no se va a quedar aquí Ahora veremos Donde la ponemos Vamos a subirla Uy Ei 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 Y vamos a subirla de nivel. Vale, ahora se queda al máximo y a ver lo que os he dicho, a mi me gusta ponerme aquí en medio y conmigo pueden hacer combos Sakura y Sasuke, Naruto solo va a hacer combos con Sasuke y Sakura con Sasuke y conmigo. Vale, entonces si pongo yo aquí a Sakura, a Sasuke aquí y a Naruto aquí. ¿Dónde está? Uy. ¿Hemos perdido Naruto? ¿Pero qué? Ah, vale. Ahí. Perfecto. Y así tenemos todos los combos. Y bueno, vamos a ver si podemos fortalecer algo. Podemos... Esto ya te dije que no. Automatizarlo todo. Ahí. Nada. Automatizar. Y bueno. De momento ahora nos quedamos sin dinero porque cuesta muy poquito. Y bueno. Evolucionamos esto. Y ya está. Sí. Vale, perfecto. Bueno, chicos. Esto es todo hasta hoy. Esto es todo hasta ahora. Vamos a dejarlo aquí. Y bueno. Si os ha gustado. Por favor, dadle a like. Dejadme algún comentario. Todos. Tema Pokémon. Tema si os está gustando la serie. Si no os está gustando. ¿Qué os parece el canal? Si queréis suscribiros. Y nada. Esto es todo hasta hoy. Esto es todo. Muchas gracias y adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.